El evento High Roller de Madrid, el evento especial, recuerden, un torneo, un sit-and-go de 10.000 euros, nueve valientes, ahí los tienen, 90.000 euros en juego, 45 para el primero, recuerden... 10.000 de inscripción, o sea... 10.000 de inscripción. Mesa solo para jugones, ahí está la púa, una de más, como siempre, en batalla, chupando cámara. Con las ciegas muy bajitas, acababa de empezar el sit-and-go, llevaba solamente tres niveles, 75, 150, era ese nivel. Alex Forever, Alex Sánchez, el manchego, que fue el primero en abandonar aquella mesa. Pues en esta ocasión abre con cincos, con Zinedine, Zidane, Sissou. Esto... A 4,50. Chéquate, David, tú que eres de la Leti todo el día diciendo jugadas con nombres de jugadores del Madrid, es una cosa que no... o que pasaron por el Madrid, pero tú que eres de la Leti, te dieron un poco de rabia, ¿no? Pues no, la verdad es que no me da ninguna rabia porque... ¿Cuál más? Aparte de los Sissou está el Ronaldo, Roberto Carlos, por supuesto. Roberto Carlos, el 3. Sí, bueno, Roberto Carlos, o podríamos decir los... Fernando Hierro, que son los 4. Sí, todos los jugadores de Madrid, sí. Y los ases son los casillas, ¿no? También. Bueno, Barney va con unas cartas que no conocemos. Talay con Rey Dama hace call. Sí, van haciendo call. Las ciegas están muy bajas todavía, tienen 10.000 puntos cada uno. Acaba de comenzar el sit-and-go, llevan muy poquitas manos, solo tres niveles. Y bueno, pues meterse líos ahora sale barato. Y además puedes sacarle mucha productividad luego. Pues André también. Y André también Rey Dama. Es una mano para hacer call. También pueden haber resubido alguno de los dos, pero los dos se quedan al call con ese Rey Dama. Esta mano, más que de las mejores manos del torneo, es quizás sorprendente lo que ocurre. O sea, ocurre un movimiento que no esperamos de un profesional, que no esperas que haga un movimiento de ese tipo, pero realmente es más que una de las mejores manos de todas las full tires. Es una mano peculiar, sorprendente. Pues seguimos que cae ese Rey en el flop, que le da la top pair a Andrew Atalai, con ese gran kicker, que es la dama. Una jugada muy fuerte para ambos. Y Alex con sus cincos, que no se atreve, con tanta gente en el bote, a hacer la continuación. No, no es lógico. Es muy complicado. Esa mano está en cuatro personas. Efectivamente pasa, se lo piensa, pero dice, ¿qué voy a hacer aquí? Las apuestas de continuación hay que tener mucho cuidado. Y cuando son botes multijugador, botes multigüey como este, las apuestas de continuación pierden totalmente el sentido. Porque peleas contra seis cartas. Pues Atalai sube a 1.200. Y vamos a ver qué hace ahora con ese Rey que tiene pinchado Andrew. Bueno, pues no sé, ¿qué harías tú en este caso? Supongo que subir, Oscar. O pagas. Pagas, subir. Sí, pagas con posición sobre él. Mantienes un poquito el bote. A ver qué hace en cuarta. Tú pagas. Tampoco vas a jugarte el torneo en ese momento ya, porque tienen 10.000 puntos. Ya ha metido muchos puntos Atalai, ha metido 1.200. Bueno, solo pagas con posición. A esperar a ver si dispara un second barrel ahí Atalai. Os hace caso Andrew. Y se van corriendo Barney y Alex. Se quedan mano a mano con esa jugada absolutamente empatada. Y ese cuatro de picas que... Que no pinta nada. Que realmente no pinta nada. Un cuatro es un ladrillo en toda regla. En el turno. O sea, no cambia nada lo que... Vuelve a pegar Atalai, defiende. Un poquito menos de medio bote. Mira la cantidad que pega. Ha pegado 1.200 en el flop y ahora ha pegado 1.600. O 1.500. Es muy poquitos. Y quizás esa cifra asusta a Andrew. Bueno, quizás no. Seguro. Le asusta. Porque a Andrew sorprendentemente... Fíjense. La verdad es que es menos de la mitad del bote. Y quizás Andrew estaba esperando otro tipo de apuesta. O quizás que se pasase para pegar él. O intentar ganar la mano en quinta. Pero no. Pega una apuesta muy pequeñita Atalai. Andrew cuenta sus fichas. A ver cuánto le queda. Yo puedo que pensando en jugarse el torneo con esto. Pero a Andrew le quedan todavía bastante. Y fold. Sorpresón en el calderón. Y tira su rey, su topper con Kike. Yo creo que Andrew Feldman pone en trucha Atalai. Sí, sí. Claro. Está haciendo un folde que el otro le está intentando invitar a que siga en la mano. O sea, para luego hacer una apuesta en quinta más grande. Y le pone un set de nueves o de seises. ¿Pero a ti no te ha gustado ese fold? A mí no me gusta. A mí es que en general no me ha gustado cómo juega el high roller. Me sorprendió, francamente, hacia mal. Negativamente. ¿Te gustó ese jugador? Incluso nos comentabas que te había caído regular. Con lo cual... Sí, además fue bastante mal educado. Bueno, pues nada. Mal educado con la gente. Pues aquí dan dos últimos. Los dos que quedaron en ese high roller. Tú estás, no está Andrew. Tú tan contento. Una por esta tú. Y otra por que no esté Andrew, que te caía tan mal. Y te quedas aquí mano a mano con el amigo mestre. Y esta es la mano final del high roller. Sí, subo a un mini race en botón. Hacía son mil, dos mil, subo a cuatro mil. Pero ya un mini race con ciegas tan altas es un race estándar, prácticamente. Sí, sí, no. Yo Headshap utilizo muchísimo. Un mini race con ciegas tan altas en Headshap es un race estándar. Ya no tiene el valor ese... Y Raúl queda el gol con ese dama diez. Y aquí te cae tu siete para empezar. Y ese rey, que es lo único que puede darte un poco de miedo. Claro, bastante, bastante. Raúl no tiene absolutamente nada, pero nos comentó en el programa que estuvo aquí comentando a la mano. Además, que fue él el que estuvo en el último programa comentando que él había decidido preflop que iba a ir all-in en cualquier flop. Preflop ya en cualquier flop. No sé. Yo creo que este flop a lo mejor él piensa que ya no he conectado nada. Que no he conectado. Él nos dijo que la decisión era preflop. Que la decisión era preflop. Que ya, que se iba a envidar en cualquier flop. Eso es lo que él nos comentó aquí. Si está planeado preflop no entiendo mucho eso, pero yo entiendo que este flop, para él, le haga pensar que yo no he conectado, que no tengo parte de él. Y que pueda venirse por encima y meterme all-in, ¿sabes? Y subirme. Tú haces continuación con pareja media, como es lógico, lo hubieses hecho. Y yo realmente estoy pensando ahí, cuando lo estoy viendo pensar, pensar, cuando lo estoy viendo pensar, pensar, estoy realmente diciendo, por favor, que... Que all-in, que all-in, que all-in, que all-in, que all-in, que all-in. Y instacol, ahí lo tienes. All-in, instacol. Tú estás convencido que aquí vas ganando la mano. Sí, yo ya le digo col, col, porque es que es que yo estoy convencido. Cuando lo estoy viendo pensar tanto, tanto, tanto y creo que le voy ganando. También hablamos de eso con Raúl, que pensó demasiado, él dice que... Bueno, también hay veces que son tells, que cuando se piensa, se piensa mucho. quiere decir que tiene una mucha mejor jugada pero en este caso yo estaba convencido que mi 7 era bueno ¿Y leíste? ¿Leíste bien? Yo sí que también quiero decir que cuando ya meto las fichas en el flop cuando ya hago esta apuesta decido, también sé que no voy a foldear no voy a tirar la mano Pues tu decisión fue acertada vas ganando efectivamente como ves con esa ventaja le quedan las damas y los dieces como dos cartas por encima de tu 7 pinchado que le darían la victoria Tiene un 25% todavía Tiene ese 25% o sea una década 4 veces Un 8 y un 9 también le daría la mano o una J y un As también le darían la mano J As 8-9 tiene esos dos runners de escalera por debajo y por arriba Ya son quimeras pero tú acertaste pero pasó esto, primero cayó una J Le daba doble punta para tener 9 As ganaría la mano también Y en el River ocurrió la tragedia Uno de los outs que tenía Mestre cayó y por los Aires Puga y campeón del High Roller y los 45.000 euros se fueron para Valencia Eso fue lo que pasó Pues tú acertaste en tu elección pero el coche se está causando Nada más felicitar a Raúl Se llevó la mano y no queda más que decir bueno hay que se le va a hacer Pues orejas agachas y a esperar al siguiente Están contentos, segundo está muy bien Y fue un buen pellizco Ahí está Sí, pero se animando de todos los amigos Claro, Drácula, otro de los jugadores más carismáticos del circuito nacional Siempre en estas partidas se montan como las peñas de cada uno Claro, claro Con todos los aficionados que había La verdad es que la final del High Roller también fue preciosa Porque a un lado efectivamente Estaban todos los seguidores de Raúl Y al otro lado estaban todos los seguidores de Oscar Y la verdad es que fue Fue como un partido de fútbol, un partido de tenis emocionantísimo Cualquier día habría que empezar a animar Y gritar por el tuyo Pero esto también no se hace Vamos a ver algunas imágenes más De los mejores momentos de estas Fultil Poker Series Pues ahí tienen Y esto es la gran, la grandísima, no gran La grandísima final de las Fultil Poker Series 3.000 eurazos de buy-in Y hubo 678.000 euros en premios Y 200.000 euros para el ganador Es increíble que en España ya tornarse los que puedan ganar 200.000 euros Hace dos o tres años era un sueño Era un sueño Y están los tres últimos que queda Migu Este señor que se llama John Cautela Y esta mano les prometo que es espectacular Esta mano es de verdad para analizar, comentar Abre con los flacos Miguel a 60.000 Estaba abriendo prácticamente todos los botes de la mesa final John, hay que poner antecedentes Venía de ganar cuatro botes consecutivos Por lo cual estaba muy animado Muy, muy animado venía John No de ganárselos a Miguel Sino de ganarlos a la mesa Sí, que vamos, que llevaba la voz cantante en la mesa Claro, que estaba muy embalontonado Y decide resubir con dama rey de diamantes Pues ahí Joshua y Álvaro son de la mano Miguel mete la cuarta con los flacos No se crea absolutamente nada Meta 450.000 Y ahora viene el movimiento sorpresa ¿Qué va a hacer John? ¿Qué va a hacer John? ¿Qué va a hacer John? Se puede envidar, se puede envidar Tirará las cartas ¿Qué hará? Pues Col con rey de dama Y Miguel diciendo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No tengo la menor idea Dónde puedo estar Porque el Col asusta más Que cualquier rey sobo Porque fíjate Ahora no te enteras de nada Pero es que le cae esto a Miguel Fíjate Catapum Doble puntón Le está de esa doble punta Que le da a Miguel Pues una mano realmente muy buena Un millón en el bote había ya Un millón en el bote había ya De los seis millones Que había en juego en el torneo Había un millón en el bote Y Miguel hizo Tomapastillas de goma Medio kilo Mitad del bote Medio bote Me ha puesto Medio kilo Pero con la intención de no tirar